Vive Ixtlahuacán de los Membrillos, Gobierno Municipal. A la niña de una playa, una sombra negra vi, yo me te tiraba de ella, y ella se acercaba a mí. Caballero, caballero, que andas siendo por aquí, ando en busca de mi esposa, que hace tiempo la perdí. Pues su esposa está muerta, eso, levántate del gabina, ponte tu y me abastecerá. Que nos vamos a la misa, a la ciudad de Morelia, de una linda se paseaba, de la sala a la cocina. Con su vestido de seda, que es un pecho de ilumina. Cuando salieron de misa, su papá le platicaba, delgadina y carina, tú serás mi prena amada. No lo quiere Dios del cielo, ni la Virgen soberana. Que es ofensa para Dios, y traición para mi mamá. Con su vestido de seda, que es un pecho de ilumina. Con su vestido de seda, que es un pecho de ilumina. Con su vestido de seda, que es un pecho de ilumina. Y con su vestido de seda, que es un pecho de ilumina. No debo en comida a ti nadie. Mamacita de mi vida, por favor te pediré 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 Mamacita de mi vida, por favor te pediré